5 datos de José de Jesús Corona Es un histórico en cruz azul ya que además de pertenecer a la institución por muchos años fue pieza clave e importante para conseguir la tan ansiada novena En colaboración con RINAT se lanzó al mercado el modelo Magnus Pro Una edición especial de guantes para Chuy Corona que tiene características técnicas muy interesantes además de detalles estéticos muy importantes para Chuy Jugó la Copa Libertadores como refuerzo de Chivas en 2005 donde se logró el histórico resultado de 4-0 contra Boca Juniors Ganó 4 Balones de Oro de la Liga MX Uno en el año de la novena y los otros en 2009, 2010 y también en 2012 Fue actor junto a Osvaldo Sánchez y Luis Mitchell en la película La Hacienda del Terror Y como bonus obviamente no podemos dejar pasar que es uno de los mejores porteros en la historia de México ya que consiguió lo que para muchos es el logro más importante a nivel de selecciones y estamos hablando de lo conseguido en Londres 2012 La medalla de oro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!